Hello, hola hola. Bueno, hoy os traigo la cajita de Gustavox. Ahí la veis. De este mes de noviembre, creo que corresponde al mes de noviembre. Porque, bueno, ya os comenté que me han ofrecido seguir colaborando con ellos hasta final de año y yo por supuesto he aceptado, encantada. Así que os voy a enseñar los productos que trae, que me ha llamado mucho la atención, deciros que la he abierto, no me he podido aguantar, ya lo siento. Pero bueno, pues pesa un montón. Así que os lo voy a enseñar. Venga. Bueno, viene por dentro así, que la verdad es que con la otra no me fijé si venían las letras o no. Me ha hecho mucha gracia. Pones felices fiestas, así que no tengo claro que sea la de noviembre o corresponda ya a la de diciembre. Vale, ahí lo veis, la pegatina. Y os cuento. Bueno, ya he probado alguna cosilla también porque tampoco me he podido aguantar. Entonces, os cuento. Trae unas galletitas de estas de yerble. Aquí las tenéis. Una galleta corresponde a 49 kilocalorías, es fuente de fibra, tiene menos del 46% de grasas saturadas. Y esto cuesta... Sésamo y vainilla. 2,60. Sésamo y vainilla. 2,60, ¿vale? En la calle. Deciros que estas ya las he probado, vienen en paquetitos luego individuales, que está muy bien por si queréis echar uno en el bolso y llevarlo para el trabajo, para dárselo a los niños para desayunar, para llevarlo en la cartera y así. Entonces, la verdad es que en ese sentido está muy bien. Estaba buscando a ver si venían cuantos paquetitos. Deben venir como 6 paquetitos y 2 galletas en cada paquetito, ¿vale? Estas galletas no me han gustado demasiado, porque tienen como un ligero sabor como a pajizo, ¿vale? Así como tipo galletas integrales y así, que a mí no me gusta nada, sinceramente. Entonces, bueno, no me han entusiasmado y tampoco he notado excesivamente el sabor a vainilla. Entonces, y la textura es que tampoco me va mucho. Pero bueno, las que os gusten este tipo de galletas os van a gustar seguro, porque es una galleta bastante buena, es bastante grande, es contundente. Y la verdad es que para eso, para tomar así con un cafetito a media mañana, yo creo que entran bastante bien. Y las siguientes galletas que nos han mandado de este tipo son estas, que son de cacao y coco. También vienen en paquetitos individuales, igual que las otras, ¿vale? Y estas cuestan, a ver si lo leo, es que esto viene tan chiquitito, 1,99. Dice, las galletas cacao y coco al sirope de ágave son una exótica combinación de cacao y coco con el poder endulzante natural del sirope de ágave, que aporta un delicioso sabor a estas galletas, ¿vale? Están muy buenas, estas me han encantado, estas me han gustado un montón, igual las compro. Porque sí que saben a coco, sí que tienen ese aroma a coco y a cacao, y la verdad es que están como muy enriquecidas, no sé. Te da un gusto comerlas, que la verdad es que a mí el coco como me gusta tanto, pues bueno, ya sabéis que eso va en función de los gustos de cada uno y las necesidades que tengamos nutricionales. Vale, lo siguiente que os voy a enseñar es este paquete de pasta de tiburón. Cuesta 0,55 y dice, con la nueva gama de pasta gallo 3 minutos, bastan 3 minutos para disfrutar de toda la calidad gallo en un plato más ligero, porque es una pasta más fina, más suave y menos densa. Además absorbe mejor la salsa. Dice, gallo 3 minutos más sabor con menos cantidad. Y en menos que canta un gallo. Ahí lo tenéis, ¿vale? Luego, vale, yo decía, ¿por qué mandan estos paquetitos? Bueno, mandan estos paquetitos por el tema de que la pasta ha debido reducir eso, la densidad, y entonces es mucho más rápido cocerla, ¿vale? Han mandado dos paquetitos, el de tiburón y este que pone 3 minutos, fina, rápida, más suave, que son hélices. Y las hélices cuestan 0,88, ¿vale? Las hélices vienen, pues vendrán 500 gramos, 400 gramos, ahí podéis verlo, y el tiburón viene en 250 gramos, ¿vale? Ahí está, muy bien. La probaremos, estupendo. Vale, lo siguiente que os voy a enseñar son estas latas de bichí catalán, que me han llamado muchísimo la atención. Yo creo que esto y las galletas de coco es lo que más me ha gustado de la caja, la verdad es que me ha gustado mucho la caja en general. Y os cuento por qué vienen con tapa. Yo no la había visto nunca. Vienen con tapa, qué fuerte me parece. Sí, mirad, si consigo abrirla sin romperla, porque yo soy una manos, mirad, ¿veis? Esto es guay, porque para mí lo más incómodo de las latas es que luego no la puedes tapar y la tienes que llevar así con mucho cariño a cualquier sitio, porque como la pebe es un meneo tonto, pues se te derrama y se sale todo. Y no sé, me parece, no sé, ¿qué os parece a vosotros? Yo supongo que esto no se puede reciclar, quiero decir, la tapa no la puedes volver a utilizar luego, ¿vale? Para otra lata, pero es que me parece una idea, macho, no sé, me parece una idea buenísima. No sé cómo lo veis vosotros, me ha encantado. Entonces, bueno, dice Vichy Catalan Plus, cuesta 1,58. Son dos bebidas absolutamente saludables y refrescantes elaboradas con la mejor agua del mundo. El agua mineral natural Vichy Catalan, pero con ingredientes como el ginseng y el guaraná, ideales para aportar vitalidad, combatir la fatiga y estimular el sistema nervioso, sin olvidar todos los beneficios, voy. Minero medicinales, propios del agua de Vichy Catalan, dos refrescos, menta y lima limón, ¿vale? Entonces, tengo esta que es de menta y tengo esta que es de lima limón, ¿vale? Ahí están, con su tapa correspondiente. Me ha encantado, me ha encantado la idea, no sé, es que alucinada estoy. Qué iniciativas tiene la gente, ¿eh? Vale, otra lata que mandan es esta de Vichy Catalan también, que es Tonic Water. A ver, así, si la pongo del derecho, ahí estamos, ¿vale? Dice, por eso la nueva Premium Tonic Water by Vichy Catalan, la tónica de las tónicas, con dos formatos diferentes, en lata y en botella. La única tónica elaborada a partir de agua mineral, Vichy Catalan, ¿vale? La única con todas las propiedades minero medicinales, todo ello convierte a la tónica Premium ideal para tomar sola o con cualquier combinado, también con su tapa. Me encanta. Genial. Vale, otra cosita que os cuento, a 0,79, ¿vale? Esa lata. Me han mandado dos paquetes de chicles, de estos, de Trident, ¿vale? Ahí está. Dice, Trident, dos euros. Un euro por unidad. Trident, 40 minutos de frescor. Es un chicle sin azúcar que prolonga la sensación y la intensidad del frescor en la boca durante 40 minutos. Su capa exterior cubierta con chispas mentoladas y los gránulos del interior, que se deshacen al masticar, proporcionan un frescor inmediato. Está disponible en dos sabores refrescantes, hierbabuena y menta, ¿vale? Estos dos. Así que, bueno, pues muy bien, porque yo soy bastante usuaria de chicles. Y... Y me vienen fenomenal, la verdad. Vale, otro producto que os enseño es este de aquí, que son las popitas. ¿Popitas? ¿Dónde están las popitas? Esto debe venir de regalo porque no me viene aquí. No, no me viene aquí. Qué curioso. No me viene, así que debe ser de regalo. La receta de siempre al punto de sal, ¿vale? No lo veo, ¿eh? Si lo veo a lo largo del vídeo, ya os lo cuento. Caldo de Navidad Zaneto. Este caldo no le había probado, pero la verdad es que me viene bien porque tenía ganas de probarlo. Dos con veintiséis euros. Dice, está elaborado con ingredientes cien por cien naturales, frescos y de primera calidad. Como codillo de ternera, costilla de cerdo, jamón ibérico de bellota, carne de gallina, patatas, garbanzos y una amplia variedad de verduras frescas. El secreto de este caldo es que incorporamos la carne previamente asada y una vez en olla cocemos todos los ingredientes a fuego lento durante tres horas, como cuando lo haces en casa. Así que bueno, lo probaré. Yo sé que hay muchos detractores de estos caldos preparados, pero sinceramente te sacan de un apuro bastante importante. A mí me gusta mucho hacerme sopitas así rápidas por la noche y tal. Y si ya te tienes que poner a cocer un trozo de gallina, un trozo de patata, un trozo de zanahoria, un trozo de no sé qué, no sé cuál, no sé cuál. Para que te dé un caldo, tardan muchísimo y al final no te haces la sopita. Teniendo esto, yo creo que sí. Así que bueno, lo voy a probar y ya os diré a ver qué tal sabor tiene y si realmente me sabe como un caldo natural. Otro producto que os enseño es este. Son popitas maxi sabor cheddar. Es alucinante, esto también me ha llamado mucho la atención. Aquí lo tenéis. Es como un condimento alimenticio. Cuesta 1,95 unidad más 0,90 popitas al punto de sal. Ah, vale. O sea que esto y esto viene junto. Así, ¿vale? Es un pack. Viene así. Entonces, os cuento. Bueno, no es que venga junto. Esto por un lado y esto por otro. Pero quiero decir que es para que lo utilices con esto. ¿Vale? Viene así. Dice, popitas maxi sabor. Disfruta de la manera más fácil y divertida de dar un sabor intenso a tus popitas. Al punto de sal con el primer sazonador para palomitas. Elige el sabor que más te guste, campesina, cheddar o ketchup y dale un toque resistible a las popitas. Me parece genial. Sobre todo el de ketchup, que a mi hijo le va a encantar. Y porque no ha sacado uno de barbacoa, sino también. Así que, pues eso lo probaremos. Porque mi hija es muy adicta a las palomitas. La viene muy bien esto. La gustan muchísimo las palomitas. Así que echaré un poquito por encima a ver qué tal gusto le da el condimento este para palomitas. Dice, compra tus caldos online con el 25% de descuento. ¿Vale? Mandan esto también. Ahí lo tenéis. Otro producto que han mandado es este leche de avena. Entiendo. Viene así. Es Oatly. Cuesta 1,99. Y dice, la bebida de avena enriquecida es una alternativa saludable y deliciosa a la leche. Y una alternativa natural para quien busque una dieta sana. Apta para el consumo diario. Y muy versátil. Y constituye una fuente saludable de macronutrientes. Con equilibrados niveles de proteínas, grasas, carbohidratos y de fibra soluble. Así que, bueno, pues no sé. Lo probaré a ver a qué sabe. Porque yo también, para hacerme un café con este tipo de preparados, no sé. Luego le da un sabor así un poco raruno y no me termina de convencer. Pero bueno, lo usaremos, lo probaré y os contaré a ver qué tal nos ha ido. Y por último, nos ha llegado esto. Que no sé cómo estará porque venía abajo del todo. Igual viene un poco perjudicado. Dice, tres toques. Cuesta 2,87. Mini tartaletas, tres toques. Son pastas de hojaldre listas para rellenar. Ideales para aperitivo, tapa o postre. De forma redonda, color dorado y estructura muy crujiente. Estas tartaletas son el compañero perfecto para cualquier ingrediente dulce o salado que se precie. Ahí está. ¿Vale? La verdad es que tartaletas de hojaldre listas para rellenar. Supongo que luego las metes al horno y chimpún. Modo de empleo. Modo de empleo. Calentar las mini tartaletas antes de rellenarlas durante 6 minutos en el horno. A unos 170 grados. Y entonces se te queda la base pues rica y crujiente como pone aquí. Muy bien. Esto lo voy a probar yo también. Para cenar un día, a lo mejor. Así en plan de picoteo. Pues nada, esta ha sido la cajita, la de Gustavox de este mes. Que ya os digo, dudo si es la de noviembre o corresponde ya a la de diciembre. No lo tengo claro. Y bueno, pues ya veis los productos que trae. Creo que son productos muy para el consumo diario. No es nada raro, ni nada que se salga del consumo habitual, ni nada que no podamos aprovechar. Me parece que es tan fenomenal. Y me ha gustado mucho. No sé, ya lo sigo probando y os iré contando. Pues nada más. Este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!